¡Pachi Formra do Tambo Carrera! Bueno, todo el mundo a la pista y a bailar el Caribe Mixed on ¡Jajajajaja! Por a tu pareja que la dieta comenzó, prepare el meneíto y ponte el asilón Todos a la pista del Caribe Millet-on Pachi Formra do Tambo, yo quiero chiqui, 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 chiquita ¡Suscríbete al canal! 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 Pretty woman, walking down the street Pretty woman, y es que estoy desesperado Pretty woman, porque estoy enamorado Te necesito a mi lado Pretty woman, walking down the street Pretty woman, escúchame Pretty woman, yo te lo pido Me hace llorar si tú no estás conmigo Hey, 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 vamos baby Venga muchachita, ok Muchachita Caribe Mix 2 Caribe Mix 2 Caribe Mix 3 Caribe Mix 3 Caribe Mix 3 Caribe Mix 3